La ex Miss Universo 1991 Lupita Jones quiere saltar de los certámenes de belleza, al escándalo y luego a la política. Así es, esto no es chiste, no es broma, no es rumor. La exreina de belleza está buscando ser candidata para poder llegar a ser gobernadora de Baja California. En este video te platicaremos de todos los detalles, ya que al parecer hay algunas personitas que no están muy de acuerdo con esto. En definitiva no te puedes perder el video. A través de medios de comunicación el Partido Acción Nacional anunció oficialmente que han buscado a Lupita Jones para que sea la nueva gobernadora de Baja California. Ellos la han contactado sin importarle las acusaciones de aprovechamiento de poder para hacer menos a muchas mujeres, las cuales por supuesto se hicieron súper públicas en 2020. Por esta misma razón muchas ex participantes del concurso de belleza han hecho un frente común con el cual buscan frenar las aspiraciones de Lupita Jones para ser gobernadora. Enrique Méndez, el dirigente del PAN, aseguró que ya están muy cerca de llegar a un acuerdo con Lupita Jones. Las mujeres que lamentablemente recibieron los malos tratos de la exreina de belleza han fortalecido esta campaña, pidiendo que los partidos políticos no enriquezcan sus filas de simpatizantes reclutando a personas de la farándula para ganar puestos de elección popular y sin que éstas tengan el mínimo conocimiento de las necesidades del pueblo. A través de videos comunicados, al igual que declaraciones, se hizo público que Lupita Jones se quedó con el dinero de una de las participantes del certamen. También, Sofía Aragón detalló cómo fue su paso por Mexicana Universal, asegurando que Lupita Jones tuvo tantas distinciones y tratos hacia ella que eran totalmente reprobables. Otras exmises de inmediato se sumaron a las quejas y hasta pidieron que Lupita Jones ya no realizara el certamen de belleza. Justamente por como ellas lo dijeron, hay muchísimas más mujeres a las cuales ella afectó. A estas arremetidas en contra de las participantes y ex-participantes, se unieron a la actual pareja de Lupita Jones y su hijo, pues éstos ocupan altos puestos en la organización del certamen. De igual manera fueron acusados de haber arremetido, realizando declaraciones muy fuertes en contra de las mujeres. Entre las denuncias destacaron aquellas que aseguran, no solo las presionaban por su peso, sino también que criticaban su físico. Había intimidación y arremetidas por parte de Jones, además de Sofía Aragón, entre las reinas de belleza que quisieran alzar su voz, están Daniela Leal, Jimena Navarrete, Luz Helena González, Cintia de la Vega, Elena Lizárraga y muchas más. Lupita Jones también hizo declaraciones en contra de las personas, con diferentes preferencias, por lo que definitivamente el público no quiere que ella tenga más poder del que ya tiene, mucho menos que en sus manos esté. La salud y economía de personas con escasos recursos, pues una de las cosas en las cuales ha destacado Lupita Jones, es que ella siempre ha vivido en la opulencia, y en un mundo de glamour donde nada malo pasa. Estas exmises aseguran que la política únicamente está buscando a Lupita Jones, para aprovecharse de su imagen de persona popular, y así poder obtener más votos. En un comunicado de prensa a la dirigencia estatal del PAN, destacó que ellos y Lupita Jones ya están en pláticas, por lo que esto puede ser una realidad, de un momento a otro. Muchos internautas aseguran que Lupita Jones, aunque se postule, no ganaría, más que nada por las declaraciones que dio anteriormente Sofía Aragón. Pero es en este momento en el cual a mí me gustaría saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de esta noticia? ¿Crees que en verdad Lupita Jones pueda llegar a ser gobernadora de Baja California? ¿Crees que la política en verdad solo la esté buscando para aprovecharse de su imagen? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.